Noticias en 60 segundos Estos candidatos y sus ocurrencias Narrala le sigue dando a tol con el dedo a sus seguidores Y ahora les prometió tal barbaridad Que a los diputados de la alianza que se vendan al pozo mandará Ay señor, sigue insistiendo Oh, como Pedro por su casa entró a la tierra de Zelaya El indómito se reunió, cenó y almorzó Y el voto para todos sus diputados pidió ¿Será que los mira mumujas y le toca a él hacerles la campaña? Luis Zelaya de catedrático pasó agitador Llama a sus correligionarios a tomarse los registros Si las identidades no le dan Vean como va sacando las uñas el candidato Noticias en 60 segundos